¡Hola cuantas mitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como pueden ver, hoy no estamos en el cuarto maldito habitual. Si vieron mi live de Instagram que hice justamente ayer, les comentaba que... Bueno, recuerden que me chocaron mi camioneta hace unos meses y pues hasta ahorita las piezas estuvieron listas y la acabo de dejar en el taller para que la arreglen. Entonces, pues por lo cual ahorita no tengo cómo moverme mucho y donde grabo el cuarto maldito está en casa de mi mamá que me queda como a 25 minutos de aquí en mi casa. Entonces, por estas semanas yo creo que voy a estar grabando justo aquí. Entonces, voy a estar experimentando con el sonido, con fondos y demás. Creo que este fondo es el que más me gusta. Así que, bueno, nada más aguanten unos días para después regresar bien bien a lo que es el cuarto maldito. Pero, en fin, el día de hoy les traigo un caso muy interesante. Realmente es que muchos me habían etiquetado en estos videos porque se está haciendo muy muy viral el caso. Es un caso, o sea, como bien lleno de misterios, por decirlo de alguna manera. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les hice un video sobre una chava que se cambió a un departamento en Nueva York y que en su baño había un espejo y que sentía que algo había atrás del espejo? Cuando lo quitas se da cuenta que hay otra entrada, o sea, de su edificio bien rara. Más o menos así. Pero esta ocasión está mucho más creepy. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Recuerden suscribirse antes de que se vayan. Y, bueno, aquí no está Chuck, pero pues Chuck y yo estaremos contentos si se suscriben. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos lados me pueden seguir. Les digo, por ejemplo, ya hice el vivo en Instagram y cosas así. También les voy a subir un TikTok hoy. Así que, bueno, por ahí los espero. Y que les parece si comenzamos ya de una vez porque este caso está muy muy interesante. Se los juro garantizado. Vamos ya adelante con este caso. Ok, así que el caso de hoy es de Cristian. Aquí, como pueden ver, es su cuenta. La pueden buscar así en TikTok. Por si quieren ir a ver todos, todos sus videos. Pero, básicamente, como empieza su caso, es que compra una casa. Ok, es una casa antigua. Como que la consiguió por remate por la historia de la casa. Básicamente, lo que él nos cuenta es que él sabía sobre esta casa. Que ya tenía unos 5 o 6 años deshabitada. Porque su, pues bueno, o sea, su anterior dueño vivió como por 17 años ahí. Pero, quien le vendió la casa no tenía las escrituras. Porque realmente, quien había vivido ahí antes, les digo que por 17 años, era un viejito. Pero ese viejito no era el dueño de la casa. Como que se la quedó porque, pues pagó impuestos, algo así. O sea, por cosas de leyes. El caso es que se la quedó, pero realmente es que no era así como que su casa. Entonces, la consigue en remate por esto. Porque él va a tener que hacer como que todo el papeleo de las escrituras, de la casa y demás. Entonces, pues bueno, se hace su casita. Y obviamente, él dice que quería hacer videos de YouTube. Pero mostrando cómo va restaurando la casa. Porque es una casa antigua. Pero mientras está haciendo esto. O sea, mientras él está tratando de restaurarla. De ponerla bonita, como para él le gusta. Van pasando cosas que no se lo permiten. Y toma un giro totalmente contrario a lo que él hubiera esperado. Ya que su primer gran video viral. Que es el primero que subió sobre todo esto. Es cuando está en el patio. Así como que quitando hierba. Ya saben, les digo que lleva mucho, mucho tiempo sola esta casa. Cuando está ahí quitando la hierba. Tratando de arreglar un poco el patio y demás. Se da cuenta que en su patio hay una puerta. Que lleva hacia dónde. Entonces, vamos a ver ese video para que ustedes vean. Hacia dónde lleva esta puerta que encuentra. Toda esta parte de la puerta. Y si va hacia algún lugar. Que no sé qué hay. Básicamente. Y no voy a meter la cabeza. ¿Qué hay ahí adentro? ¡Ay, enorme! ¡La concha de su madre! ¡Ay, a ver para allá! Es que no veo un choto encima de lo que estoy grabando. Ustedes me van a decir que hay ahí. Bueno, gente. Me voy a armar de valor. La concha de su madre. No hay falsa alarma. Me voy a armar de valor. Y me voy a meter. Tengo que saber porque es mi casa. Y tengo que saber lo que hay en mi propia casa, ¿no? Puerta secreta parte 2. Ya logré entrar. Miren dónde estoy. Todo mugriento. La verdad es que no se puede respirar acá. Hay mucha humedad. Con mucha tierra también. Y vamos a hacer la corta porque... No sé qué hay por allá. No sé qué hay acá. Como libros. Acá hay como una... Voy a prender la linterna. ¡Qué asco! Es una rata muerta. De verdad, no tengo ni la más puta idea de qué mierda son todos estos libros. What the fuck? What the fuck? ¿Qué asco? Una silla. Un sillón. Que hay una cosa de... Es como un estuche de una guitarra. Pareciera. Todo sucio. Obviamente. ¿Qué asco? 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 Acá hay como un candado. Eso es un picaporte. No, me muero. Me muero que esto va hacia otro lado, chicos. La puta madre. Se mueve. Me parece que la puedo abrir. No puedo abrir. Ay, chicos. No puedo abrir. Me da miedo. Me da miedo que mierda pueda abrir. Del otro lado hay luz. Hay mucha luz. Oh, oh. Ay. Ay. Estoy cagado hasta las patas. ¿Hola? No. La concha. Mi casa. WTF. No te puedo creer. No te puedo creer. Hay otra. Hay una conexión. WTF. No te puedo creer. Ok. Entonces, como vimos, este es como un cuarto complementario a la casa porque, como vimos, no tiene acceso, por lo pronto, cuando la descubre, no tiene acceso de fuera. O sea, más bien, de dentro de su casa no tiene acceso a ese cuarto, pero, sin embargo, de afuera sí hay acceso hacia dentro de su casa. Entonces, él se empieza a preocupar un poco porque dice, ok, entonces, si alguien se mete al patio y descubre, pues, esta puerta y se mete, aparte que puede vivir ahí súper a gusto porque, pues, ahí había muebles, una televisión, libros, o sea, de que esa parte de la casa estaba habitada, estaba habitada porque había un montón de cosas, libros, un montón de pertenencias. Bueno, entonces dice, si alguien se mete por la parte de afuera de la casa, puede tener acceso a dentro de mi casa y puede meterse a robar o lo que sea, ¿no? Entonces, él dice, ok, tengo que ver qué hay aquí. Encuentra cosas bien raras, desde ratas muertas, momificadas. O sea, eso les dice hace cuánto tiempo ese cuarto estaba ahí. Él quiere suponer que, como estaba, o sea, las condiciones de ese cuartito, como estaba, él supone que el viejito que vivía ahí ni siquiera sabía que eso estaba ahí, porque por fuera, o sea, más bien por dentro de su casa estaba todo tapado, o sea, como que, como si eso no existiera. Y si no sabes, pues tú nada más ves ahí como parece que le arreglaron y listo. Entonces, pues él dice, ok, voy a limpiar ese cuarto, voy a ver qué tanto hay, deshacerme de lo que no sirve, de lo que es basura. De hecho, se quedan algunos muebles como para restaurarlos, para quedárselos para su casa. Y bueno, entonces esto es lo que se propone hacer, ¿no? A limpiar. Hay muchos videos de él, de cómo está sacando cosas. Encuentra, pues cosas súper de todo, o sea, desde libros que son biblias, dice que de otra religión. Pero bueno, encuentra biblias, encuentra pertenencias, llaves, hasta una, como un antifaz que él dice que, pues, no está tan, tan antiguo. Pero bueno, ahí poco a poco como que va sacándole, pues sí, pertenencia, lo va limpiando, porque él dice, este espacio lo quiero hacer yo como de trabajo. Entonces, lo que es por dentro de su casa, va quitando lo que le pusieron por encima para que no se viera esa puerta. Y se da cuenta que hay como unas iniciales ahí, pero eso es todo. O sea, realmente fuera de ahí no encuentra nada. Va una amiga a ayudarle. O sea, hasta este punto es un misterio de por qué ese cuarto estaba tapado, pero así como algo paranormal o así, no ha estado pasando. Hasta que va una amiga suya a ayudarle como a limpiar ese cuarto y se le cierra la puerta que está, pues, por dentro de su casa, ¿ok? O sea, no hay como manera de que llegue el aire y se le cierra. Y él dice así como, miren, yo no quiero tratar esta cosa de la puerta como si fuera paranormal, porque realmente pudo haber sido el aire, pudo haber sido cualquier cosa. Pero fuera de ahí no había pasado nada que ustedes dijeran, bueno, este, lo están asustando, le están moviendo cosas, nada. O sea, simplemente fue eso de la puerta. Entonces, pues, él sigue estando contento porque dice, pues, qué padre. O sea, ahora tengo, pues, un cuarto más, un espacio más dentro de mi casa. Entonces, pues, bueno, con un albañil va a cerrar la puerta que está por fuera, es decir, por el jardín. La tapa porque dice, no, yo nada más quiero tener acceso por dentro. Le pone ladrillos, cemento, todo muy bien. Y por dentro de su casa, ahora sí, ya arregla la puerta para él tener acceso. Que les digo que aún así está raro que haya, o sea, una puerta, así como si fuera otra casa por dentro de su casa para llegar a ese, pues... Otra vez Siri estaba hablando sola, ok. Pero bueno, el caso es que aún así está raro que fuera como una casa aparte, que por lo menos aquí en México a veces se acostumbra que dentro de las casas haya como un departamentito por dentro también, como para que la gente tenga un poco más de exclusividad. Es decir, como si, bueno, yo ya estoy grande y ya no quiero estar como bien, bien ahí en casa de mis papás, pero pues sigo estando dentro de casa de mis papás, pero un poquito como más aparte. No sé si me debe entender. O sea, así me daba el feeling de esto, de que tenía, pues, un acceso por fuera como para ser más independiente, pero aún así tenía acceso por dentro. O sea, bueno, está raro, ¿no? El caso es que, bueno, eso es lo único paranormal que haya pasado. Les digo lo de la puerta. Hasta que, pues, los seguidores de él, cuando él está subiendo historias a Instagram, se dan cuenta que algo pasa por atrás. Vamos a ver ese videito. Ok, entonces, como él dice que la verdad, o sea, sí había escuchado alguno que otro ruido que lo despertaba y que él sentía que más bien el ruido era del patio. Tiene un gatito. Entonces decía, bueno, pues entre el gato, entre el ruido de la calle normal. O sea, él no lo relacionaba con que fuera con el cuarto, porque realmente es que no le había pasado nada todavía. Ok, o sea, todo estaba muy tranquilo y hasta él dice en uno de sus videos, oigan, si ven así como algo raro, de que un fantasma, de que algo, por favor, no me lo digan porque no me quiero sugestionar. O sea, no quiero tener miedo dentro de mi propia casa, lo cual creo que, pues, es bastante válido. Entonces dice, no me digan o nada. Bueno, hasta ahí todo muy bien. Entonces, bueno, sigue con la restauración de su casa, de este cuarto, que realmente es muy grande. O sea, ya que lo estaba haciendo, es muy grande. Bueno, entonces él dice, ¿saben qué? O sea, no sé mucho de la historia de esta casa. Voy con los vecinos, pues, a preguntarles si alguien sabe algo de la historia de esta casa. Va y se encuentra con la sorpresa de que realmente le dicen, ¿vivió un viejito ahí? ¿Eso te dijeron? No, yo nunca he visto un viejito. Nunca vi un viejito en esa casa. Yo sabía, o sea, los vecinos le dicen, yo sabía que quien vivía ahí era una viejita, que se llamaba Adelina, que sufrió porque se quemó la cara. Después ya no se quisieron casar con ella su novio por esta situación y al final murió. O sea, realmente es que es Adelina quien vivía ahí, no ningún viejito. O sea, la casa lleva mucho tiempo sola y tenía como la, como les digo, como la fama dentro de todo el barrio que esta casa estaba embrujada porque se escuchaban ruidos, porque esto que el otro. Y les digo sobre todo porque la dueña, que era esta persona Adelina, pues murió y de una forma fea. O sea, murió quemada y cosas así, ¿no? Entonces él está así como, ok, entonces toda la historia que me contaron de esta casa, entonces no es cierto de dónde salió esta casa. O sea, ¿cómo es que ahora yo la tengo? El caso es que, bueno, legal todo es, es su casa, todo muy bien. Y a raíz de esto, la gente le empieza a aconsejar, bendice tu casa. Es como el consejo más común que siempre dan, ¿no? Que bendiga la casa y que bendiga la casa. El caso es que si lleva a un padre a que bendiga la casa, la bendice y dice, no te preocupes, entonces vamos a como ofrecerle una misa a esta persona Adelina para que se vaya en paz y pues ya, o sea, si su espíritu estaba por aquí, no te preocupes que con esto y la misa que le vamos a ofrecer, todo va a estar muy bien. Bueno, entonces él se queda así contento, ya sube más historias de que están haciendo fiestas, reuniones en su casa, o sea, él ya está a gusto, todo muy normal, todo muy bien. Hasta que andan ya las últimas en ese cuarto, es que su amiga le dice de que, oye, es que ese cuadro está bien raro. Hagan de cuenta que es una pared, así como de ladrillos, como si la acabaran de poner, o sea, como si la hubieran arreglado y esa parte no la hubieran puesto como en jarre, hagan de cuenta. Y hay un cuadro arriba, pero hay como un espacio. Entonces le dice, ¿por qué no te fijas si hay algo arriba? Porque, pues digo, o sea, ya con lo que descubrió, pues puede ser que haya otro espacio. Para no saber desde cuanto tan largo, el caso es que levantan el cuadro que sí estaba como sobrepuesto. Y hay, o sea, un espacio gigante, gigante, adentro de ese cuadro donde él se mete y encuentra cajas llenas de, como gafetes, como si hubiera, como cuando vas a una reunión y no conoces nadie, nadie se conoce con nadie, y te dan un gafete que dice, hola, mucho gusto, mi nombre es María José. Así, se encuentra un montón de esos gafetes con diferentes nombres, como si fuera una seta. Encuentra más antifaces de estos que dice, ok, estos no están tan viejos. Encuentra ropa, encuentra muñecos. Y bueno, llega un punto en el que dice, a ver, me voy a meter totalmente a lo que es este nicho, es como un nicho, pues para ver qué encuentro. Bueno, al final de lo que es esto, les digo, está enorme esa parte de la casa. Encuentra, a mi parecer, se ve como una santa muerte. Es una estructura así como que de una mujer calaca, no sé. Está así y él dice, o sea, si algo está pasando en esta casa, es por este tipo de cosas. O sea, ¿cuánto tiempo tienen estas cosas ahí? ¿Para qué era usada la casa? O sea, si la historia de que Adelina vivía ahí, pues entonces, ¿qué pasó? O sea, entonces, ¿qué hacían en esa casa? ¿Por qué tanto, o sea, como cuartos secretos? ¿Cuánto tiempo tiene esa casa? O sea, hasta ahí va el último que ha subido hace como dos o tres días. El último video es cuando se mete y pues descubre esta estructura. Digo, para mí es como una santa muerte que, pues bueno, ahí hay como opiniones cruzadas de que algunas personas dicen que sí son creyentes, otras que no. Pero él dice, o sea, definitivamente esto me asusta. O sea, tengo que sacar esto de aquí porque pues no es para nada mi rollo. No sé, ¿para qué lo utilizarían? Y si esta casa tiene tanto tiempo sola, ¿cuánto tiempo tiene eso ahí? Y pues bueno, entonces entre brujería, entre secta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que sea? Yo le voy más a que a lo mejor era una secta. ¿Pero secta de qué? Porque se veía como que las personas dueñas antes que tenían todas esas cosas guardadas eran como un poco fanáticas a la religión. Pero bueno, ya viendo este giro que le dan al final, ¿a qué religión? O sea, o si era una religión o más bien era fanático de una secta, no sé. Quiero que me digan en los comentarios ustedes qué opinan sobre este caso. Vamos a seguir al pendiente. Entonces, bueno, esténse al pendiente del canal de Instagram, de todo, para pues yo estarles actualizando conforme él vaya diciendo. Pero definitivamente es un caso que está, o sea, mucho mejor que algunas series de Netflix. Así que bueno, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. De este caso. Y pues bueno, nos vemos al siguiente. Espero les haya gustado muchísimo este video. A mí me tiene como 100% toda mi atención hacia acá. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en el siguiente. Les mando mil besos. Y les digo, les repito, unos videos voy a estar grabando aquí. Simplemente porque no tengo mucho con qué moverme ahorita. Y pues bueno, les mando mil besos. Nos vemos al siguiente. Bye. 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 Gracias por ver el video.